La ciencia es conocer lo más profundamente que se pueda, digamos la naturaleza, el ser humano, la ciencia es mi pasión realmente. Pues desde el año 61 que empecé la tesis doctoral, pues hasta ahora llevo trabajando en ciencia y sobre todo después de volver de Estados Unidos, de una etapa postdoctoral en el laboratorio de Severo Ochoa, que fue en el año 67 cuando volví de Estados Unidos para introducir la biología molecular aquí en España, cosa que no existía en ese momento. La biología molecular supone precisamente el conocer a nivel molecular cómo es la transferencia de nuestro material genético, es decir, cómo el material genético que está formado por ADN se transmite para dar lugar eventualmente a las proteínas que forman nuestros organismos. Lo decía Severo Ochoa, somos química. Estamos formados por elementos químicos, o sea, el ADN es química, el ARN es química, las proteínas definitivas es química. Me quedo con quizás dos momentos en que podría decir que, como decía también Severo Ochoa, que es la emoción de descubrir. Cuando se descubre algo que no se conocía, pues realmente uno siente una emoción que no se puede describir con palabras. Entonces, precisamente fue en el laboratorio de Severo Ochoa cuando descubrí dos proteínas que no se conocían y que están implicadas en la iniciación de la síntesis de proteínas. Ese fue uno de los momentos en que yo me sentí con la emoción de descubrir. Y después ya de vuelta aquí de España, trabajando con el virus bacteriano Fi-29, encontramos también una proteína que está unida a los extremos del ADN. Entonces fue otro momento, que esa proteína está implicada en la iniciación de la replicación del ADN viral. Y ese fue otro gran momento en que uno siente la emoción de descubrir. La estancia en Estados Unidos fueron tres años que fueron muy gratificantes, porque tengan en cuenta que veníamos de una España en el año 64 que no había nada, prácticamente. España era un asiento científico. Incluso cuando volvimos de Estados Unidos en el 67 no había nada. Es decir, no había ayudas para hacer investigación. Y nosotros pudimos volver gracias a una ayuda americana que conseguimos, que si no, no hubiésemos podido volver. La historia de la patente es que nosotros estudiamos el Fagofi-29 desde el punto de vista básico y encontramos que cuando el virus infecta la bacteria, sintetiza una ADN polimerasa, que es la encargada de la duplicación del ADN viral. Y estudiando esta ADN polimerasa encontramos que tenía unas propiedades que la hacían únicas desde el punto de vista de amplificación del ADN. Entonces la patentamos y realmente durante los años de explotación de la patente fue muy rentable. Por ejemplo, tiene aplicaciones, o sea, partiendo de cantidades mínimas de ADN, incluso de una sola molécula de ADN, puede amplificar este ADN para producir millones de copias para su análisis, por ejemplo, análisis genéticos, análisis de tipo forense, de tipo arqueológico. O sea, que realmente tiene muchas aplicaciones desde el punto de vista práctico. Esta técnica se está utilizando amplísimamente a nivel mundial, pues para cortar y pegar, como se suele decir, para modificar genomas, etc. Yo creo que el CRISPR-Cas va a ser Nobel eventualmente. Lo que no sabemos es si incluirán a Monjica o no. Ojalá le incluyan, porque realmente fue el pionero en identificar estas secuencias de ADN. La ciencia de España en 2019, desgraciadamente, está bajo mínimos. Quiero decir, desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, yo creo que en España se hace una ciencia muy buena. Podemos codearnos con científicos de países de nuestro entorno europeo, incluso Estados Unidos. Pero realmente estamos, desde el punto de vista de la financiación, estamos bajo mínimos. Se ha deteriorado mucho la financiación. En fin, desde hace años se viene deteriorando. Y de momento estamos tocando fondo casi. Espero que salgamos adelante. Realmente, esa idea del pacto de Estado por la ciencia tuvo lugar hace... Bueno, justo cuando estaba la campaña de Rodríguez Zapatero, que después salió presidente. Y un grupo de investigadores, 12 investigadores, propusimos este pacto de Estado por la ciencia. En fin, todo el mundo lo acogió muy bien y tal, pero realmente no pasó nada. Falta la visión realmente de que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Y eso nuestros políticos no ven más allá de su legislatura. La ciencia no entiende de plazos. O sea, hay que ponerse plazos muy largos, 10, 20 años. O sea, hay que financiar la ciencia continuamente para conseguir resultados. Yo creo que ahora se divulga la ciencia más y mejor, tanto por parte de los investigadores, que ya se sienten que es una obligación el hacer la divulgación de la ciencia, como los medios de comunicación, que también, digamos, han aprendido más. Yo recuerdo que hace años, hace muchos años, no había prácticamente, nadie sabía qué era la ciencia. A mí me preguntaban, en fin, cuando yo volví de Estados Unidos, me preguntaban qué era yo, qué hacía yo. Y yo decía, pues, soy investigadora. Y me preguntaba, ¿y eso qué es? O sea, era un desconocimiento absoluto de la ciencia. Yo creo que ahora, bueno, en ese sentido se ha avanzado. Es importante apoyar estas unidades de cultura científica. El consejo que yo daría, en primer lugar, que eligiesen bien el grupo de trabajo el que quieran hacer la tesis doctoral. O sea, eso es importante. Yo siempre he dicho que el doctorado es como la, se decía que la confirmación imprimía carácter. Pues yo creo que el doctorado imprime carácter. Es decir, es muy importante hacer el doctorado en un buen laboratorio, con un buen maestro. Y después ya, pues, hacer una buena estancia postdoctoral y después, o sea, tratar de volver a España, cosa imposible ahora. Pero lo ideal sería, pues, un buen doctorado, una buena etapa postdoctoral y una vuelta a España para poder desarrollar en España aquello que se ha aprendido a lo largo de muchos años. Tanto en los años de doctorado como en los años de postdoctoral. Quizá es falta de conocimiento. Yo creo que en ese sentido, precisamente, la divulgación, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, es importante que tengan contacto con investigadores. O sea, que investigadores vayan a los institutos, a los colegios, a decirles lo que es la ciencia. Porque si no lo conocen, pues, difícilmente van a apostar por dedicarse a la ciencia. Yo creo que es importante el conocimiento, la divulgación, para que, digamos, los jóvenes, digamos, se sientan atraídos por la ciencia. La ciencia, el dedicarse a la ciencia no depende de que se sea hombre o mujer. Cualquiera puede dedicarse a la ciencia, sea hombre o sea mujer. O sea, las mujeres no tenemos menos capacidad que los hombres para dedicarnos a la ciencia. Desde el punto de vista político, sí se aumenta bastante por cuotas. Yo no, yo, en fin, no creo que, vamos, no quiero que las mujeres lleguemos por cuota. O sea, yo creo que las mujeres debemos llegar porque nos lo merecemos y porque hemos luchado por ello y porque no somos menos que el hombre. Pero que nos den un puesto, lo que sea, porque tenemos que rellenar una cuota, no. Hasta 2019, el deseo científico es que aumenten los presupuestos. O sea, sin aumento de presupuestos, estamos realmente abocados a estar en una situación de, bueno, de mínimos. Como decía antes, de mínimos. O sea, y realmente esto no puede seguir así. No puede seguir así porque la gente, los investigadores están desanimando. Y precisamente para fomentar también vocaciones para la investigación, es importante que los jóvenes vean futuro. Hoy día no ven futuro en la ciencia y entonces se desaniman. Yo sigo trabajando aquí con el Fagofi 29 y no tengo grandes retos, simplemente, bueno, pues seguimos apostando por mejorarlas, digamos, por ejemplo, la de polimerasa, hacerla mejor. Y, bueno, pues seguirse. Mi reto es seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!